Hola hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en este bello mundo de PKXD Chicos, ahorita me encuentro en mi casa porque una amiga quiso venir a conocerla Así que por acá está visitándome mi amiga Fede Vecinos Hola amiga, hola hola, estoy muy contenta de que esté por aquí y ella creo que también no está Porque anda viendo todito, 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 anda de arriba para abajo Vean allí, si ustedes también quieren visitarme chicos, tal vez coincidimos algún día Les voy a dejar por aquí mi nombre para que lo busquen Y pues nos podamos encontrar por aquí y jugar un ratito Vean, ella anda probando de todo ¡Oh! ¿Cómo hizo eso? Y vieron chicos, estaba flotando por aquí Ay amiga Sí que me vuelve loca Oye, ¿para dónde vas? Amiga Ay, ya se cansó Creo que le gusta mi casa chicos, vean Gracias amiga Ay Dios santo Bonita casa, gracias, 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 un besito Ay no Bueno, les quería contar acerca de una actualización Pero primero veremos si mi amiga me quiere mostrar su casita Vamos a conocer la casita de mi amiga Así que veamos si nos da permiso de visitarla Y veamos, amiga, ¿dónde estás? Vamos a tu casa amiga 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 Vamos pues, vamos, vamos, Fede Vamos, vamos Veamos cómo es su casita Que por lo que veo Ella la debe tener súper linda Anda con su trajecito Amiga ¿Dónde estás? ¿Será que ya salió? Amiga ¿Me has dejado solita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amiga? Ay, ya estaba adentro todavía Vamos amiga Vamos, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Muéstrame, muéstrame, muéstrame Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será esta, chicos? Sí, esta es Ay, no, chicos Qué envidia En serio No, yo quiero una casita así Esta es la casita frijolito Frijolito Esta es la primer casa que le dan a uno al comprar Es la casa de bienvenida, algo así No sé cómo es que se le dice al paquete Veamos por dentro cómo está Amigos Yo quiero así Esta casita está linda Oye amiga Qué linda está tu casa Sí, me gusta Me gusta Me gusta Chicos Qué linda está esta casa Óyeme Sí que Ay, qué linda Hello Kitty Uy, qué bonito Le pongo un 10, 10, 10 Oye amiga No deja de brincar Mi amiga Vamos a ver más por aquí Qué más encontramos Qué hay por aquí Ay, qué bonito Eh, también tiene Compró el paquete El paquete del estelar El mismo que yo tengo Qué bonito Ay, sí Me gusta mucho esta casa Chicos Qué envidia En serio Por aquí está otra amiga Hola amiga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, hola Me dice Buenas tardes Pues aquí es De noche Así que Buenas noches Amiga Qué bonito Qué bonito Está esta casa Chicos Al rato me la compro Sí, sí, sí Quiero comprarme Esta casita Y quisiera comprarme También Eso de Hello Kitty Miren qué linda Se ve mi amiga De Hello Kitty Me gusta Mucho Bueno Y será que Mi amiga Quiere jugar A Crazy Room Qué tal Si vamos a jugar Un ratito Vamos a ver Dónde está esto Dónde está Lo del Crazy Room Dónde está Yo casi no escribo aquí Así que Me cuesta encontrarlo Vamos a jugar Crazy Room Bueno Dice que sí Así que Vamos 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 corriendo A la Crazy Room Dónde Dónde está la salida Chicos Esta casa Está pequeñita Pero Bueno Tan pequeña No es Está muy bonita Y ya le dejamos Por ahí Su like A la amiga En la casita Y mientras Llegamos Al Crazy Room Les cuento Sobre la nueva Actualización Que se viene Y es acerca De editar Las casas Ahora Ahora ya Ya no saldrán Los artículos De las casas Hacia un lado De la pantalla Sino que saldrán Hacia abajo Chicos Acá abajo Aparecerán Y pues Estará muy bonito Chicos Por lo que he visto Eso estará Súper Súper bien Porque los van A clasificar También Entre Si serán Sillones O si son Mesas O si son Solo camas Cosas así Ya seleccionados En cada grupo Y pues Está muy bien Chicos Porque así Vamos a poder Hacer las cosas O sea Vamos a poder Decorar nuestra casa Más fácilmente Porque En un solo lugar Encontraremos Todas las cosas Que necesitemos Para decorarla Donde está mi amiga Ahí viene Ahí viene Vamos hacia adentro Vamos a ver Ay hay una carrera Vamos a esperar Un ratito más Creo que Esta actualización Que se viene Vendrá Al finalizar El festival De las mascotas Así que Estén pendientes Chicos Porque ahí Lo podemos ver Cómo será La forma La nueva forma Para editar Las casitas Mientras Esperamos Vamos a tomarnos Una fotito Aquí con nuestra amiga Ay no sale bien El nombre No nos sale bien Ay no Cómo la pongo Cómo la pongo Ay Qué bonita Vamos a ver Vamos a ponerle Un sticker Cuál le ponemos Cuál le ponemos Uno que me guste Este Fabuloso Oh yeah Me gusta Me gusta Vamos a compartirla En la fuente Si quieren verla Chicos Por aquí La pueden buscar Vamos Uy qué lento Está mi inter Vean Ya nos tomamos Una fotito Comiéndonos Un sorbetito Y ahora Aquí en el crazy Veamos Veamos Ah ya se puede jugar Vaya vamos amiga A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Y mientras esperamos Un poquito aquí Quiero recordarles Que si les gustan Mis videos Pueden dejarme Like Y también Pueden compartirlos Con sus amiguitos Y suscribirse A mi canal Y activar La campanita Para que no se pierdan Los videos Chicos Y ya empezamos La carrera Veamos Quién gana Veamos Quién gana Quién será más Veloz Mi amiga O yo Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Perry En carrerita 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 Uy Vamos 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 Uy Será que me gana No la he visto Amiga Te quedaste atrás ¿Dónde estás? Pero yo voy Corriendo 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 Sin mirar Atrás Vamos Corriendo A mi me gusta Hacer estas carreras De crazy Uy Que fail Me he caído Ay padre Vamos Uy No era aquí Ay Ya me va a alcanzar Mi amiga Ay Ya llegamos Que rápido No la veo ¿Dónde estás? Fede Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Fede Vamos Vamos Corre Amiga Ay amiga Yo quería que me ganara Pero no corrió Pues ya terminamos La carrerita La carrerita Chicos Si ustedes también Quieren jugar conmigo Pues síganme Síganme Ay amiga Estoy muy contenta De estar aquí Con mi amiga Así que Vamos 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 Afuera Vámonos Vámonos Amiga Vámonos Vámonos Qué bonita Qué bonita Se puso Mi ropa Somos la gemela Ay Tiene las otras alas Esas las alas También Esas alas También las tengo yo Qué bonita Gracias amiga Gracias 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 Me gustó Mucho 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 Vamos a ver Una foto Amiga Una fotico Una fotita 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 Ah Caray Veamos 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 Guau Qué otra más Qué otra más 10 de 10 Claro Qué 10 de 10 Vamos a tomarnos Una foto Con mi gemela Vamos Gemelita Dónde está La camarita Vamos Vamos Pero para que salga Bien hay que quitar A Perry Vamos a quitar A Perry 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 Ay Ahí lo sacó Ella Para estar Igualitas No Pero Perry Nos quita Allí El enfoque El enfoque Veamos Cómo queda Bien No Aquí no quedamos Bien No No Vea la misma Carita Vamos a colocarnos Bien para tomarnos La fotito Vean Ella también Está tomando fotito Por aquí Creo que quedaría Bien Veamos Ay No No queda Bien Ey Amigo Amigo Quítate Quítate No No Amigo Así No Aquí Aquí Amiga Amiga Por acá Vuelve Aquí Qué bonita Somos las gemelas Uh ¿Saben quién es quién? ¿Quién soy yo? Ah Qué bonito Chicos Me la he pasado Súper Súper Bien Con mi amiga Por acá Por acá Por acá Están las fotitos Vídeo Y si les gustó Dejenme Un súper Like Y suscríbanse A mi canal Y nos vemos A la próxima Bye 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 Bye